Música Estamos en la inauguración de la exposición inmaterial de la pintora Ángela Suárez en la Casa de la Cultura de Huelquién inaugurándose este día 24 de mayo de 2013 exposición que estará por una semana a disposición de la comunidad que quiera visitar esta importante muestra de plástica Les quiero contar que en esta oportunidad tuvimos junto a autoridades como la directora del IDECO, de la Dirección de Desarrollo Comunitario María Francisca Rubio, la encargada de Cultura Municipal Verónica Arana también nos acompañaron los directores de los liceos de Huelquién y también de la Escuela de Champa y por supuesto también la artista Ángela Suárez que les quiero pasar a ver las declaraciones de Marcelo Lepe el encargado de la Casa de la Cultura de Huelquién hasta el día de hoy quien agradeció el apoyo de toda la comunidad en levantar nuevamente este importante centro cultural que se vio afectado duramente después del terremoto de 2010. Vamos a escucharlo Quiero felicitar a mucha gente de la comunidad que está acá no había tenido la oportunidad de agradecerles que nos ayudaron ahí pesito por pesito, evento por evento hasta que reconstruimos la casa y podemos estar ahora disfrutando de un evento muy en familia en la escala de lo que es nuestro pueblo, de lo que es Huelquién y traer artistas tan connotadas como hay Posteriormente la ceremonia se hizo la presentación de un par de temas del grupo Huelquién Ciu, grupo musical del cual está integrado también por Marcelo Lepe y que nació al alero de esta Casa de la Cultura y que por lo tanto representa un importante hito, un importante ícono musical de esta zona Posteriormente hizo uso de la palabra la artista Ángela Suárez quien agradeció por supuesto la invitación del alcalde Don Diego Vergara y también de toda la comunidad presente, los amigos de la Casa de la Cultura de Huelquién quienes la invitaron a exponer sus pinturas acá en este importante centro cultural también explicó un poco de lo que se trata esta exposición Vamos a escucharla Yo realmente me siento muy contenta de estar aquí es un privilegio para mí cualquier exposición, centro cultural donde yo pueda exponer me siento realmente realizada tanto como persona como profesional realmente les agradezco también muchísimo el hecho de que estén aquí ustedes aquí conmigo, con nosotros, esta noche un poco helada pero estoy muy muy contenta y espero que les guste la exposición que titulé Inmaterial, justamente porque quiero desprenderme un poco de lo que es lo tangible, lo material y acercarme un poco más a los sentimientos, a las emociones, a los estados de ánimo Finalmente y para terminar esta ceremonia hizo uso de la palabra la directora de DECO María Francisca Arrullo quien valoró todo el trabajo del equipo de la Casa de la Cultura de Huelquién y también agradeció por supuesto el que Ángela Suárez viniera acá a nuestra comuna específicamente a la localidad de Huelquién para presentar esta exposición Vamos a escuchar esas palabras Agradecerle especialmente a quien nos convoca que es Ángela con su arte con sus ganas de entregar a nosotros que muchas veces tal vez no conocemos ni la tendencia ni mucho de la historia que te llevó a pintar pero sí disfrutamos de lo que tú nos quieres entregar y tal vez cada uno podrá interpretar y soñar un poco con cada uno de tus cuadros Posteriormente y con el tradicional corte de cinta junto a las autoridades y a la comunidad presente se dio por inaugurada esta muestra pictórica llamada Inmaterial que estará a disposición de la comunidad vuelvo a reiterar desde hoy 24 hasta el 31 de mayo en horarios de 8.30 a 17.30 horas acá en la Casa de la Cultura de Huelquién Con esto nos despedimos que estén todos muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!